Egoísmo Abrimos los ojos, salimos a la calle Y mil llamadas humanas nos asedian Un mendigo que pide limosna El amigo que busca trabajo El anuncio de una reunión política Pero luego matamos estas llamadas Las asfixiamos lentamente en nuestro interior A veces casi sentimos vértigo Ante nuestro corazón decair Lleno de cadáveres del prójimo La vida es dura Nos abrimos camino a hachazos Prescindiendo de los demás Atropellándoles Buscamos la felicidad Pero no irradiamos alegría Señor, hay algo que llamamos amor Pero tú sabes que es mezquino y aparo Solo es un egoísmo refinado No nos entregamos Solamente exigimos Como un recaudador de impuestos Por esto Señor, te buscamos en vano Tú no vives en esta ser razón Porque eres el amor Pero eres tan bueno que a pesar de todo Nos hablas Tu amor es más fuerte que nuestra coraza de oscuridad Y vemos brillar tu luz Jesucristo enséñanos a amar Cada vez más Cada día Con más desinterés No por sentir necesidad de afecto Sino porque los demás necesitan amor Tú eres el amor Pero estás necesitado de amor En tu cuerpo Falta masacre para establecer Este circuito universal de amor Queremos participar en esta transfusión Y no ser tan solo saquijuelas No te pedimos nada Eso es olvidarte Solo queremos ser discípulos tuyos Cumpliendo tu mandamiento único De amar a los demás Amar a los demás Amar a los demás Oraciones a quemarropa Del padre Luis Espinal Escucha Cosmonautas Aleluya Señor, lo hemos visto En nuestra pantalla del televisor Moviéndose lentamente Para salir de la cápsula Y luego flotar En el vacío Otros tal vez han muerto En un silencio Perfecto Cayendo Por el universo En el hueco de su incredulidad No tenían sentido Ni siquiera Sus blasfemias Ven señor Tenemos miedo El universo Se ha hecho demasiado enorme Para viajar solos La imaginación está allá Porque la realidad es más inverosímil que los sueños Para qué serviría tanto universo Si tú no existieras Nos asalta la angustia De la máquina que ya no dominamos La neurosis de la soledad En el desierto del cosmos Te pedimos por estos audaces Que lo arriesgan todo Para buscar algo Alguien Que estos eremitas del espacio Te hallen También nosotros Querríamos darlo todo Para saltar A una órbita lejana Empuja nuestra vida Hacia la audacia Cosmonautas Cosmonautas Retiro Esto es solo un paréntesis No podemos encerrarnos en nosotros mismos Señor Para entregarnos a ti Apenas cerramos los ojos Hallamos solamente el desierto De nuestro yo La náusea De nuestra nada Nos da miedo Una perfección algebrizada Con sus mil senderitos Y grados Señor Con los ojos abiertos Te quisiéramos hallar En los demás Porque no sonrías Desde todo rostro humano Te quisiéramos seguir A pleno sol Con la naturalidad De tu evangelio Déjanos ser usados Nos parece demasiado justo En tus santos Te preferimos a ti Con una cruz caliente De sangre Y de amor Te preferimos a ti Desnudo Y alucinante No hemos nacido Para el silencio Porque tú Nos has cargado Con tu palabra A ti te hallamos Mejor en el ruido En los problemas De los hombres En estas personas heridas Que se nos acercan Ya Jesucristo Tal vez no sobrepetulencia Pero nos asquean Ciertas palabras Perfección Virtud De santidad Palabras De autopsia Estructuras Que ocultan La vida Tu vida Libranos De riesgo De volverte A desencarnar Tememos Mediatizarte Ojalá No te perdamos Entre Tanto andamio Cuadela En marcha adelante, no nos podemos detener, Señor Y el corazón quisiera quedarse aquí, sobre este éxito Entre estas personas que han recibido tu paz Por nuestra mano adelante, nuestra vida de éxodo total Somos nomadas del absoluto, no tenemos más hogar Que tu regazo de misterio y de fe A nuestro paso, encendemos la esperanza y también el amor Pero nosotros seguimos solitarios, encauzando todo el amor hacia ti Danos fuerzas para seguir caminando sedientos por este interminable arenal Sin pararnos en tantos oasis, adelante, bajo tu sol abrazador Otros tal vez podrán darte el corazón de golpe Y encerrar el universo en un paréntesis colosal Pero nosotros no, debemos ir con el corazón en la mano Para enjugar lágrimas y restañar heridas Hemos de entregarnos y decir siempre adiós Amar profundamente, pero siempre en marcha Te ofrecemos esta mística ardiente del eterno Adelante, hasta que llegues tú Hasta que tú te tengas esta peregrinación Más allá del desierto Y dejemos la tienda transhumante Para fijarnos en tu ciudad Ven Señor Jesús Y que tu descanso suprima este inacabable Adelante Castidad, obsesión Oraciones a quema de ropa ¿Cuántos cristianos han reducido su religiosidad a una obsesión sexual? Señor, ¿cómo hemos empobrecido tu evangelio? Quisiéramos gritar por las calles Que ser cristiano es algo más que no formicar Que su simplismo puede convertir al hombre en puro sexo No queremos seguir formando a nuestros hijos Y ver sensibles ante la castidad Y en cambio, en calles y dos Para todo lo positivo La justicia, el amor, la oración La impureza ya ocupa todo el horizonte moral Y no hay sitio para nada más La moral puritana puede ser más nociva que la pornografía El pecado de la carne es el más epidérmico El peor, el orgullo o el egoísmo Pecados básicos que tragamos piadosamente Enseñanos a dar su verdadero valor A las virtudes, a respetar la jerarquía La castidad solo vale porque es la cáscara del amor El peor pecado solitario es el egoísmo Danos ojos de niño para ver con limpieza tu creación Que recordemos que tú lo hiciste todo bueno No queremos oír hablar de virtud angelical Porque tú no usabas circunloquios remilgados Para hablar de la sensualidad Sobre todo que no olvidemos que solo fuiste duro Con el fariseismo de los perfectos Los que juzgan y se escandalizan ¡Suscríbete! 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 Datea, cargolida, por dentro, la hacía como una vela, sin viento, en una desorientación total, sobre su rostro, se ceba la angustia, nunca habíamos visto unos ojos tan negros, tan llenos de interrogantes, vuelve señor, manifiestate a estas almas que te buscan, y no te hallan, no tardes, porque se desmorona todo, y sin ti, sería mejor no existir, los personajes fantasma, que se arrastran por las películas de incomunicabilidad, no son algo ficticio, así es la juventud, sin ti, porque sin ti, nos falta el único punto de referencia, no se pueden valorar, las cosas se confunden, la felicidad y el dolor, Ven pronto, para dar brillo, aquellos ojos trágicos, porque no encuentran nada que dé sentido al amor, cuando nosotros sufrimos, al menos, hay un hilillo de esperanza, pero ellos agonizan, en una noche de plomo, como animales traidoramente conscientes, dales el pan de tu presencia. Oraciones a quemar ropa, de luz espital, escucha, la iglesia del concilio, señor, te damos gracias, por vivir en la iglesia, de hoy, porque te hemos visto actuar en ella, de un modo milagroso, en dos años, tu iglesia, se ha rejuvenecido, varios ciclos, sentimos la responsabilidad, de esta hora, que no convirtamos, en rutina, esta espera, Quisiéramos acumular entusiasmo, quisiéramos sentirnos cargados de ti, hasta la alta tensión, es inútil buscar al Dios viviente, entre los muertos, queremos ir más allá del legalismo, y de las prácticas manoseadas, para vocear que tú, eres la vida, el mundo sufre, hay hambre y guerra, se busca la solución, de todo, huele el placer, y la técnica, y nosotros, donde hemos metido tu palabra, nos hemos saltado a las plazas del mundo, y ahora, eres un Dios ausente. Oraciones a quemarropa, Oraciones a quemarropa, Y ahora, Jesucristo, Jesucristo, también tú has encarnado, en el mundo de hoy, tu comprendes, nuestra música, expresión de lo que actuar, estribicios, alaritos y angustia, todo esto, es nuestra plegaria, La de los hombres, rojos y en crisis Nuestra música es un grito de socorro Tú conoces a estos jóvenes Que con vos hoy usante interrogan Todos nos sentimos representados Cada vez que volvemos a su guitarra Nos dejan en carne viva Señor, ¿y tú dónde estás? ¿Por qué permaneces mudo? Y nos quedamos solos, rostro al viento Golpeados por la vida Los instantes más bellos Se nos desangran entre las manos Nuestra oración Ahora solo puede ser angustia Todo el dolor del mundo Clavado en una garganta Jesucristo Nunca hubo una nostalgia De ti, tan difundida El twist y el rock son una oración Escucha Hip hop Oraciones a quemarropa De Luis Espinal Ya Mandatos incomprensibles Señor de la vida ¿Por qué nos dejas morir lentamente en tus manos? ¿Por qué nos arrancas los brotes de la ilusión? Nos quieres hacer comprender que no necesitas de nosotros Para que venga tu reino Que vale más la adoración que la acción Hachazos has ido desmochando El árbol de nuestra vida Señor, ¿cómo vamos a dar fruto? Si nos vas tronchando las ramas Tú nos mandas lo incoherente Y lo absurdo Nos mandas Deformarnos Hacernos vasijas Rotas Que no pueden retener tu mensaje ¿Por qué? Jesucristo Aceptamos esta muerte que nos rodea la persona Sabemos que son tus manos Las que nos magullan Amorosamente Las que nos desfloran El alma Ya, ya Estamos abiertos a tus heridas Creemos que nuestra última brifna Injertada en ti Dará una primavera total Jesús crucificado Enséñanos a morir Con la ilusión De un noviazgo Incipiente No nos dejes morir En pasiva amargura O gesticulante rebeldía No nos dejes morir Más de la cuenta Señor ¿Cómo tememos que eso no sea Un suicidio Nuestra crucifixión? No nos dejes morir 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 A veces parece que queremos descansar sin ti Como si tú nos fueras a jugar la fiesta Nos desagradan estas vacaciones de vegetal Que solo consisten en bañarse, comer y filtrear Enséñanos a veranear Danos unas vacaciones que lleguen hasta el espíritu Hasta lo más noble de nuestra persona Queremos aprender a buscar el descanso En lo sencillo y frugal En el arte, en la amistad En el trato más esponjado contigo Ahora que estamos más en contacto con la naturaleza Quisiéramos avivar el instinto de verte En todas las cosas y en todas las personas Que el contacto con el trato nos devuelva la espontaneidad y la sencillez A no olvidar las superestructuras de nuestro intelectualismo Y de nuestra posición Devuélvenos la frescura del sentimiento Quisiéramos ser sencillos y alegres Como una gota de agua o una brizna de hierba Recuperar un espíritu sano Sin neurosis ni complejos para poder amar mejor Te pedimos por tantos millones que no tendrán veraneo Lo necesitan más que nosotros Pero un orden social injusto no les permite disfrutar de un mundo Que también creaste para ellos Que su recuerdo nos enseñe Que es un pecado el despifarro Porque tal vez son ellos Quienes pagan nuestro veraneo